¡Eres el rey chido! ¡Ay! ¡Salud, salud! Si verás cuánto sufro desde que te fuiste, tu piel adorada Recuerdos llenos dentro de mi pecho, tu momento olvidado Si verás cuánto sufro desde que te fuiste, tu piel adorada Recuerdos llenos dentro de mi pecho, tu piel adorada Tú no mantienes la culpa para que sea más que un perdido Sabiendo que me amabas y toda la vida, te diste me arrojado Tú no mantienes la culpa para que sea más que un perdido Sabiendo que me amabas y toda la vida, te diste me arrojado Y ahora que compré lo que ya no me quieres, que me has olvidado Por eso solamente seguir viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde te llegue a tus oídos, la triste noticia de que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y quizás más tarde te llegue a tus oídos, la triste noticia de que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y ahora que compré lo que ya no me quieres, que me has olvidado Por eso solamente seguir viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde te llegue a tus oídos, la triste noticia de que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y quizás más tarde te llegue a tus oídos, la triste noticia de que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Muero de angustia solo por tu culpa Muero de angustia solo por tu culpa No es imposible, no debemos continuar, las caricias que me diste, te guiaron los primeros, no recuerdo inalvidable, tu mamá, mi corazón. Yo te pido, te perdones, y me encargo, te ofendí, quedaremos como amigos, sin detrás de este mentón. Y aunque me duele decirte, no es que yo de ti me alejo, todo lo mejor que muera, siempre fuiste para mí. Y aunque me duele decirte, no es que yo de ti me alejo, todo lo mejor que muera, siempre fuiste para mí. Hoy o mañana tal vez será, la última oportunidad de estar contigo. Hoy o mañana tal vez será, me hacen tristecer, al pensar que jamás debes volver a ver. Porque yo no debo de mentir, ni de nos olvidar, hay una mujer. Porque yo no debo de mentir, ni de nos olvidar, hay una mujer. Hoy o mañana tal vez será, me hacen tristecer, al pensar que jamás debes volver a ver. Y yo no debo de mentir, ni de nos olvidar, ni de nos olvidar, ni de nos olvidar, ni de nos olvidar. A ninguna mujer. Si Dios me hizo así 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 Si Dios me hizo así